Era un domingo 7 de octubre del año 2007, los que ya pintamos canas lo recordaremos, tal vez no con tanto detalle, pero para los que sí conformaron los corazones del sí y los corazones del no, evidentemente es una huella en la historia de la democracia. Y obvio, ojo, se los advierto, fue un resultado apretado, pero que demostró cómo el ciudadano sí puede participar activamente. Demasiadas críticas. La intervención de grupos de interés económico o grupos de interés social fue palpable. No faltaron las críticas, pero se trataba por primera y única vez en la historia de un instrumento de medición de la voluntad popular, el costarricense logró expresarse ante un tema de coyuntura importantísimo. Por eso a mí me extraña que uno de los impulsores, Rodrigo Arias Sánchez, ahora en la figura de presidente legislativo electo por tercer año consecutivo, salga a decir que es un instrumento de vanidad y de revancha de parte del presidente de la república. Podría verse así, pero también podría verse como lo que él vio en ese momento, en su oportunidad, bajo el segundo gobierno de su hermano, Oscar Arias Sánchez. Una oportunidad de saber qué pensaba la gente. Una oportunidad de entender qué pensaba la gente. Y por eso no he terminado de entender por qué reniega ante la posibilidad de que el costarricense sea consultado. Se trata de una iniciativa que el presidente Chávez ha oficializado ante los diputados de la república. Ya no es una simple brisa que está corriendo, sino que se los dijo viéndolos de frente. Condicionado a que se logre un acuerdo real y palpable para llegar a acuerdos países. De lo contrario, temas como las jordadas 4-3 o la venta de activos como el Banco de Costa Rica serán de consulta obligatoria para el costarricense. Podríamos decir que esto detona la institucionalidad costarricense y parece un chiste mal contado. Porque justamente una democracia como la costarricense, número 17 en el mundo y primera en América Latina, debería soportar este y otros embates. Bueno, no les voy a decir. Las pruebas más pausibles fueron las del gobierno de Carlos Alvarado y de Guillermo Solís, que a pesar de ser tan malos gobiernos, fueron soportados por la institucionalidad. Ahora no se estaría diciendo eliminemos a la Asamblea Legislativa, porque eso no se puede preguntar. Se necesitaría mayoría absoluta, 38, para tocar temas constitucionales y hacer reformas de fondo. Simplemente serían referendos con la participación mínima de los diputados, 29, mayoría simple, o el 5% del padrón electoral. ¿Por qué tiemblan si el suelo está parado? ¿Por qué brincan si el suelo está parado? Los costarricenses tenemos que expresarnos. Ya basta de que cada cuatro años sea el único espacio donde vayamos a votar, directamente por el Ejecutivo. Porque por el Legislativo ya los empacaron los partidos políticos y nos presentan diputados que después se convierten en innombrables, en diputados de los cuales nosotros renegamos, pero que no tenemos ninguna posibilidad de que estén destituidos. Ni siquiera con el caso de Gloria Navas, cuando su propio partido, y no es el único caso, o hay un montón de casos, le pide la renuncia a su curul y ella se convierte en una diputada independiente. Claramente defendiendo intereses delincuentes, como ella lo demostró. Y lamentablemente no hay un instrumental para que el ciudadano se pueda expresar. Y esto fortalece o debilita la institucionalidad. Veamos el ejemplo de Suiza. Más de 500 referendos. ¿Y acaso se ha demostrado que la institucionalidad se demorió, que se demorió la institucionalidad en Suiza? No, al contrario, es cada vez más fuerte. Sometamos a nuestra democracia al referéndum. Permitámosle a la gente, al ciudadano como usted y yo, la posibilidad de tener un instrumento y expresarnos sobre temas trascendentales para nuestra actualidad económica y social, ya no es política. ¿Por qué no darle al instrumento o el instrumento necesario al costarricense para que se pueda expresar? No entiendo. ¿Cuál es el miedo? Vamos adelante. Sigamos firmes en que la idea de la democracia se construye con participación. Y no solo creer que los diputados son sagrados. De eso ya no me creo nada. El referéndum va a ser el tema más importante de este gobierno en esta segunda mitad hasta que no, digamos, se dé el evento que será en el 2025, por ahí de abril de 2025. Entonces, digamos, como el referéndum, como por ser un artículo constitucional, requiere, digamos, de una explicación continua, constante, porque oímos críticas, oímos críticas. Hoy, por ejemplo, yo, y eso siempre lo hago, digamos, yo reviso el periódico La Nación. Alguien me puede decir, vea, no, pierde el tiempo. Pero yo aprendí a que siempre hay que conocer lo que piensa el adversario, ¿verdad? El rival, y hoy había un artículo de Ronald Matute, un periodista, como diría mi amigo Carlos Morales. Corrongo es para señalar que los artículos que escribe son en mofa, en burla, que son, digamos, poco serios. Como periodista, la única virtud que tiene serán sus dotes personales, los desconozco. Como escritor es bastante malo, sobre todo tomando en cuenta que ha ocupado cargos de jefe de redacción de La Nación, que es un articulista desde el año 2000 hasta el presente, y que es muy grave que un, digamos, un referendo nacional lo vea bajo el prisma, digamos, en que él está juzgando al presidente de la república. Toda vez que el referendo es, por su propia naturaleza constitucional, es el pueblo el que elige, es una elección, es el voto a una pregunta que se le hace al ciudadano, ¿verdad? ¿Quiere usted la ciudad-gobierno? Sí, no, me abstengo. Pero, digamos, eso es. Pero para llegar a esa decisión tan taxativa, ¿verdad? De un sí y un no, y un me abstengo, hay que conocer, hay que conocer. Y entonces hay que ir conociendo los enemigos que se nos van a enfrentar. Porque, digamos, vea si esta gente, digamos, del periódico La Nación está equivocada en el sentido, digamos, de atacar al presidente por, digamos, por haber hablado él del referendo. Porque, en realidad, los que hablábamos del referendo eran los ciudadanos. Yo lo recuerdo, y ustedes si revisan mi perfil, digamos, de TikTok, mi perfil en YouTube, está dentro de mis videos seleccionados, digamos, es lo que, la cara que yo siempre quise mostrarle, digamos, al ciudadano costarricense, que el referéndum es un medio para poder enderezar esta democracia. Y el otro día lo escribía más o menos en esos términos. Una sociedad que se quiere democrática debe fomentar la realización del referendo. Y ese es nuestro camino. Ese es nuestro camino. Las imperfecciones se corregirán a través del referendo.